Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue si todo pasó Desde el día que nunca más volvió Yo no sé si te acuerdas de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otro ser Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás No te olvidaré No te olvidaré, aunque hoy era morado de lo triste Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá un minuto para ti No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás La, 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 la...